Música Sabino Baez llamó a la población dominicana a tomar medidas preventivas al mismo tiempo que soltó a las personas que sientan algún síntoma sospechoso de dingue dirigirse al centro de salud más cercano para evitar la propagación de la enfermedad Tomar medidas preventivas y que inmediatamente frente a los primeros síntomas de fiebre y dolor de cabeza las madres deben inmediatamente llevar a sus hijos a un centro de atención médica primaria para que les sean brindados sus servicios de inmediato para que no progrese la enfermedad Nos colaboramos, esa es la única forma de detenerlo La provincia de Santiago, así como algunos pueblos de la región, ya suman 14 a las personas fallecidas por dingue siendo la mayoría de ellos niños Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública ha intervenido algunas comunidades del Ciudad Central principalmente en la ciudad de Moca, donde se ha desatado un brote de dengue Noticias 55, Michelle Vargas